Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Hoy para el desayuno quiero dejarles estas tres opciones de huevos. El huevo es un plato completo que nos llena de energía y nos da fuerza para trabajar toda la mañana. Así es de que aquí les dejo estas tres opciones, incluso buenas para el fin de semana que queremos consentir a la familia. Espero las disfruten y las preparen. Gracias, hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.